Música 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 Dos menos Uy que verga soy Música Dos fuera Hey wey, me horaron a KB A la izquierda Música Me bajó wey Ya me arriba wey Ya me arriba wey Y me quedé sin balas wey Gracias mamon Ya este hijo de su puta madre fue el que te mato Música Me mataron sus compas A huevo ya encontré más cara A la verga Por pasado de verga ¿Por qué no me hiciste pájaro wey? Voy aquí Aunque nos caes el perro Música 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 Los de escudo allá hay dos Le rompí su madre al McLean A mí me están rompiendo mi madre aquí entre varios vatos Ya ahora sí abajo con el poder De lado derecho Ahí está, por ahí tiene que salir Allá, bajito, bajito, bajito Ahí está Correle poder, bájale, bájale Oh, buena Querías campear a mi compañero y te campe yo a ti No 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 Tienes más de uno, según yo. Estas dando a la madre con el equipo. Va saliendo, te cae uno. Ahí está el otro, güey. ¡Madres! No les hago nada, trato de darles... Ya está, lo ejecute, mira. Ahí está otro. ¡No mames, güey! ¡No mames, le rompí las flas! ¡Ah, hijo de puta madre! ¡Nos bajamos! ¡Ah, no, lo maté! ¡Cuéntame! Por ahí debe de haber un puto. ¡Buenísimo, madera! Gracias, foda. ¿Ya lo mataste, Dracorn? Sí, me van por dos más. Deja una NZ acá y voy con... Dracorn. ¡Tú caras! Otro güey ahí. Ha batido uno. ¡Atrás de ti, poder! ¡Va a ir! ¡Ah! ¿Se lo mataron? Sí. Bueno. Para ver si podemos revivirlos también. Hijo de su puta madre No te quieres pasar de pie Esta madre, estoy dando a revivir a poder Este vato se bajó Muerte, abatido Buenísima Ya tenemos No tengo dinero Ay, hijo de su puta madre Te lo da, te lo te cobro Abatido Ni siquiera me hiciste Estaba espadando a otro wey desde allá Es el equipo A mi izquierda Por el muelle Tienen los de plomba Los culeros Los otros están abajo ya Ya voy para allá con ustedes Mátenlo, mátenlo, mátenlo Voy para arriba Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!